Mi nombre es Marta Cherbakov, soy estudiante de doctorado en la Université Bordeaux-Montaine y en el laboratorio Ameriver y miembro científico de la Casa de Velázquez. He decidido centrar mi tesis en el estudio del proceso a través del que los hombres han elaborado a lo largo de los siglos unos saberes relativos a su entorno pero también a los animales que los rodean. Esto me ha llevado a interesarme en el libro de los animales que cazan, un texto que he conocido a través de su copia manuscrita conservada en la Biblioteca Nacional de España. Este texto redactado en el siglo XIII es el primer tratado redactado en castellano que se dedique al arte de la caza. Es en realidad una traducción de un texto compilado en árabe durante el siglo IX. Constituye el libro de los animales que cazan la piedra angular de una traducción de textos relativos a la montería redactados en castellano que se extiende hasta el siglo XVI por lo menos y a los que dedico mi trabajo de tesis. Además del contenido de estos tratados, trato de interesarme en la dimensión formal de estos tratados. Así, analizo los distintos recursos que permiten a los autores transmitir unos saberes que sean comprensibles pero también fidedignos y acordes con el marco cultural y natural de recepción. Además, mi estancia en Madrid me permite acceder a las bibliotecas como la Biblioteca Nacional de España o la del Escorial, entre otras, en las que están conservadas algunas de las copias manuscritas de estos tratados de los que trato de recalcar la dimensión material. Mi investigación permite, en primera instancia, demostrar la finalidad utilitaria de estos tratados cuyo contenido va destinado a los monteros dedicados, por ejemplo, al cuidado y a la cura de los perros de caza. Demuestra también que estos tratados se convierten en unos objetos muy demandados por los más pudientes. Esto lo refleja, por ejemplo, la suntuosidad de algunos de los manuscritos pero también la identidad, algunas veces ilustre, de los autores. Es el caso, por ejemplo, del libro de Montería que mandó escribir el rey Alfonso en el siglo XIV. Estos elementos me llevan a plantear la dimensión política de estos tratados. Esta se explica no solamente porque remiten a una forma de caza propia de la aristocracia sino que también se explica por el hecho de que su producción en castellano y ya no en latín permite una amplia difusión, a la vez que una conformación progresiva de unos saberes que permiten a los hombres asentar su dominio sobre la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.